¡La ballena! ¡Hola, Skye! ¿Tienes el paquete? ¡Ya estoy listo para volar! Ya lo tengo, Jet, pero el paquete se tiene que entregar en las próximas horas. ¡Entrega inmediata! ¡Es un trabajo para mí! Es para una niña llamada Tima, en una de las islas tropicales de Fiji. Fiji es un grupo de más de 300 islas en el Océano Pacífico. Es el hogar de exuberantes bosques, hermosas flores y más de un millar de diferentes tipos de peces tropicales. Realiza un baile con sus amigos en el Festival del Hibisco de Fiji y necesita el paquete para el show. ¡No hay problema! ¡Le entregaré a Tima el paquete antes de que digas... ¡Bula! ¿Bula? ¿Qué significa eso? En Fijiano es como dicen hola. Entonces, cuando llegue me aseguraré de decirle Bula a Tima. ¡Es mejor que me vaya! Muy bien, Jet. ¡Ve a tu posición! ¡Jet, prepárate para volar! ¡Es hora de volar! ¡Salvo para Fiji! ¡Qué hermoso día! ¡No puedo esperar a ver el Festival del Hibisco! ¡Miren todos esos peces! ¡Están brillando mucho! ¡Tengo que acercarme más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué podrá hacer esa Sombra Gigante! ¡Oh! 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 ¡Que se escuchen los aplausos para los bailes de aguas azules! ¡No se vayan! ¡Tenemos otros bailes pronto! Dima, comenzamos pronto. ¿Dónde está el paquete? No lo sé. Creo que van a tener que actuar sin mí. ¿Nuestro grupo no puede actuar sin ti? ¿Qué va a hacer alboroto oceánico sin su bailarina estrella? ¡Sí! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿En dónde estoy? ¡Ew! ¡Huele a pescado viejo! ¡Mejor le llamo a Skye! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Te gusta Fiji Jet? Estoy segura de que así sería si pudiera llegar. ¿De qué hablas? ¿En dónde estás? Esperaba que tú me dijeras eso. Todo lo que sé es que está oscuro y húmedo y huele a pescado. ¡Mejor investigo tu posición! ¡Oh, oh, Jet! Según esto, estás dentro de una ballena. ¿Qué? ¿Dentro de una ballena? ¿Y cómo voy a salir? Tengo que entregar a Tim a su paquete. ¡Tranquilo, Jet! Tengo a los Super Wings que resolverán el problema. ¡Mira! ¡Hace magia bajo el agua! ¡Y Chase! ¡Es el campeón en escapar de las trampas! ¡Listos para un escape de ballena! ¡No veo ninguna ballena, Chase! ¡Yo tampoco! ¡Te encenderé mi radar de ballenas! ¡La encontré! ¡Allá abajo! ¡Vaya! ¡Mira el tamaño de esa cosa! ¡Esa ballena está fuera de escala! ¡Y Jet está dentro de ella! ¡Veamos si podemos contactarlo! ¡Jet, adelante! ¡Mira! ¿Eres tú? ¡Seguro que sí! ¡Estoy aquí con Chase! ¡Genial! ¡Ustedes tienen que ayudarme a salir de aquí! ¡Estoy tratando de ver cómo puedo hacerlo! ¡Jet! ¡Jet! ¡La ballena se va! ¡Con Jet! ¡Pues ya sabemos lo que eso significa! ¡Ah, su vecino! ¡Se está alejando! ¡No se puedo evitarlo! ¡Wow! ¡Tengo peces en la cara! ¡La ballena! ¿A dónde fue? ¡No lo sé! ¡Parece que está jugando al escondite! ¡Creo que se está escondiendo detrás de esas algas! ¡Mira! ¡Adelante! ¿Me escuchas? ¡Fuerte y claro, Chase! ¡Y tengo buenas noticias! ¡Encontré a Jet! ¡Hola, Chase! ¡Ser tragado por una ballena es algo ruso! ¡Eso es cosquillas! ¡Espera! ¡Eso es! ¡Si le hacemos cosquillas, tendrá que abrir la boca al reír y podremos escapar! ¡Buena idea! ¿Escuchaste eso, ballena? ¡Es hora de cosquillas! ¡Cosquillas, cosquillas, cosquillas, cosquillas! ¡Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Lo siento, chicos! ¡Creo que esta ballena no tiene cosquillas! ¡Gracias por intentar, Chase, pero se me acaba el tiempo! ¡Necesito que me hagas un favor! ¡Te escucho, amigo! ¡Tienes que ir a Fiji y decirle a Tim a lo que sucede! ¡Y dile cuánto lo siento! ¡Entiendo! ¡Vuelvo pronto! ¡Un aplauso para el grupo de danza de Sandy! ¡Chase está listo para correr! ¡Hola, Chase! Yo soy Tima. ¿Trajiste mi paquete? Bueno, no. ¡Jet tiene tu paquete, pero quedó atrapado y quiere que te diga que lo lamenta! ¡Oh, no! ¿Y dónde está? Bueno, está dentro de una ballena. ¿Dentro de una ballena? ¡Ay, no! ¡Eso sí que es horrible! ¡Asga! ¡Lo tengo! ¿Qué cosa? ¡Tengo una idea para sacarlos! ¡Hacer que la ballena estornude! ¡Tima! ¡Eres brillante! ¿Pero cómo? Hay que ir por pimientos. Te hacen estornudar. Y yo sé dónde cultivan los mejores pimientos. Tenemos que darnos prisa. ¡Déjenmelo a mí! ¡Oca reacción! ¡Sí! ¡Tima! ¡Aporque! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Aquí están! ¿Estás segura? No estoy estornudando. Es porque primero tenemos que molerlos. Pues entonces, yo lo hago. ¡Vuelve! ¡La acción! ¡Genial! ¡Ahora vámonos! ¡Achú! ¡Cóca! ¡Achú! 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 ¡Ya volví! ¡Chase! ¿Le dijiste a Tima que lo siento? ¡Díselo tú mismo, Jet! Tima tuvo una gran idea para sacarlos. ¿En serio? ¡Sí! Tima y yo conseguimos pimientos que nos pueden servir. Así que prepárate. ¡Pimiento acción! ¡Achú! 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 ¡Los tengo! ¡Guau! ¡Gracias, Chase! ¡El tiempo se está agotando y debemos irnos! ¡Velocin... ¡Jet! Tima, es nuestro turno. ¡Traigo un paquete! ¡Tima, soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Hola! ¿Quién es Tima? ¡Traigo su paquete! ¡Hola, Jet! ¡Hola! Llegas justo a tiempo. Estamos por salir. ¡Entonces prepárense! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, chicos! ¡Son los mejores! ¡Estamos listas! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Gracias, chicos! ¡Sí! ¡Creo que nuestro trabajo aquí terminó! ¡Yéééé! ¡Sleagu dir! ¡Ja! ¡Los pinmos! ¡Los pinmos! ¡Gracias!